Hola amigas, ¿cómo están? Que nos encuentran súper bien. Bienvenidos a mi canal de uñas que se llama Unnails. Mi nombre es Latiay y hoy vamos a hacer un video diferente probando unas uñas postices. Particularmente es la primera vez que utilizo unas uñas postices. Y a este punto ya había hecho los pasos previos de mi video anterior de manitura en casa. Las uñas son de la marca Crystal, ¿ok? Y ese pegamento de la marca LA Colors es mi recomendación si deseas utilizar un pegamento que te haga durar más. Es un pegamento económico y que puede sacar de apuro si se te cae una uña en el camino o en el camino. Lo primero que hice fue sacar todas las uñas para medirlas y les cuento que la mayoría están un poquito grandes, ¿ok? Para la maniquela me quedaron perfectas, pero por la mano derecha ya están un poquito más grandes. Entonces por allí en la mano derecha sufrí un poquito. Aquí quise utilizarlos con el mismo pegamento que trajo, que la verdad es que era un pegamento bastante fuerte. Porque después me lo fui a retirar y me costó un poco. Entonces pudiésemos complementar el pegamento de la uña con el pegamento de LA Colors o la marca que puedas conseguir. El caso es que este tipo de uñas son ideales para esos días que necesitamos sacar de apuros, una foto, una sesión de foto o un día que quieras ganar la atención con los uñas. Lo único es que sí sentí como un poquito de presión porque como es una uña un poquito más grande sentía que me estaba apretando la uña natural, pero muy muy leve, claro. También me imagino que es falta de costumbre. El caso es que me llamó la atención este diseño porque es de piedrería. A mí me encantan las uñas con piedras o con cristales, así que me he exagerado. Claro, nunca las he utilizado tan largas como estas uñas postizas, pero realmente a mí sí me gusta este tipo de estilo de uñas. Me parecieron tan lindas y el color tan delicado. Déjame saber en los comentarios si a ti también te gustó. Y bueno, es el video de hoy. Regalame un like si te gustó y nos vemos en la próxima. Chao. 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 Gracias por ver el video.